Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Mi nombre es David y hoy os traigo un juego de miedo muy especial. Pero antes de nada, recuerda que en este canal recaudamos fondos para la salud mental. Así que ya sabes, deja tu like y suscríbete. El videojuego que te traigo hoy es The Building 71 Incident. Y básicamente es una especie de proyecto de la bruja de Blair, así con estilo retropixel, donde tenemos que entrar en un edificio abandonado y se nos van complicando un poco las cosas. Lo que vais a ver a continuación es todo su gameplay y decir que tenéis el juego disponible en Itch.io. Y nada más chicos, os quiero mucho. Disfrutad del gameplay. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?